En el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer a la Virgen María y a San José en pañolense, que son los personajes del pesebre que va en el cuadro. Sígueme para que no te pierdas ninguno de los videos y puedas elaborar este hermoso pesebre que tiene muchas técnicas. Soy Carmen y te invito a que te suscribas a mi canal, Aprende con Carmen. Quédate hasta el final de este video para que veas el paso a paso de esta fácil, rápida manualidad. Acompáñame. El kit te va a llevar así. La Virgen, San José. Este ya está recortado porque es el que yo voy a trabajar. Pero te llega para que tú lo recortes junto con los moldes. El niño, la mula y el buey, ese es un rey, las ovejas, otro rey, otro rey. El molde con todos los personajes, las montañas. Vamos a empezar a armar a la Virgen. Lo primero que vamos a hacer es que en el manto de la parte delantera vamos a hacerle un bordado por toda esta parte de aquí. que es la parte del frente. Empezamos por este lado con la puntada cadeneta. Con el hilo dorado, una sola hebra. Metemos la aguja y sacamos adelante corticas, las puntadas corticas. Y volvemos aquí donde está la hebra. Volvemos ahí a introducir la aguja y la sacamos adelante. Sacando la aguja que esté dentro de este ganchito del hilo. Para que nos vaya formando la cadeneta así. Y así vamos a seguir avanzando hacia el otro extremo. Bueno, para el siguiente, el siguiente paso que vamos a bordar este manto por todo este borde. Vamos a necesitar de mostacilla checa, de esta pequeñita y una aguja mostacillera. Vamos a ensayar con una mostacilla. Así me pasa, perfecto. Tenemos ya aquí la hebra lista para empezar. Levamos la mostacilla. La llevamos aquí al inicio. Y hacemos una puntada filete normal. Volvemos a tomar otra. Y hacemos otra puntada. Y hacemos otra puntada. Y hacemos otra puntada. El tamaño de la mostacilla nos va a dar la distancia donde debemos de hacer la puntada. Por eso ellas deben de ser muy pequeñas. Y así la vamos a hacer por todo alrededor del manto. Y así la vamos a hacer por todo alrededor del manto. Ahora voy a dejar esta parte de acá arriba sin coser porque por ahí la voy a rellenar. También voy a aprovechar para coser las dos manitas que son bien pequeñas. Lo rellenamos con poco algodón. Que no nos vayan a quedar muy rellenos ni tampoco muy planos. Solamente para que nos de un poco de volumen. Voy a empezar. Voy a unir. los brazos como tienen una decoración dorada también voy a abordarlo con hilo dorado voy a filetear por toda esta parte de acá y dejo este espacio libre porque ahí es donde yo voy a colocar las manos igual voy a hacer con los dos brazos entonces empiezo fileteando por esta esquina hasta el otro extremo este es el cuerpo de la virgen lo voy a coser y dejo esta parte inferior abierta para poderle dar relleno lo coso con puntada filete como todas las piezas de este pesebre se van a unir las piezas con puntada filete ya le coloque relleno suficiente como para que me le dé volumen empiezo a coser por todo está por todo este lado para ir cerrando y que ya me quede el cuerpo de la virgen listo bueno va a empezar a unir las piezas ya están todas debidamente fileteadas voy a colocar este es el cabello que va aquí adelante le voy a poner un poquito de silicona voy a colocar el cabello así ya lo había fileteado también bueno ya está aquí el cabello ahora voy a lo primero voy a pegar esta cabello pasemos con las manos ya que hay una manita no la he pegado y la coloque ahí nomás ahora les digo como como la podemos pegar bueno si queremos por seguridad aunque esta es una pieza que no va a tener como que la esté manipulando mucho pero si queremos le podemos colocar un puntico de silicona no sale mucho algo muy poquito como para que ella se sostenga ahí y ya listo no es malo que se hace con las manitas con la técnica de brocha seca que es tomamos un poco de pintura y la descargamos en un paño con una servilleta que no quede muy cargado el pincel y le damos sombra por todo el contorno al rostro de la virgen pego la cabeza al cuerpo con silicona y con un palillo de esos de bambú que se usan para dientes lo voy a introducir en el cuerpo mirando que me quede como en el centro y en alguno de los espacios de la puntada lo introduzco dando como círculos para que el algodón se enrede en el palito y quede más seguro para mayor seguridad le coloco un poquito de silicona para que no se me vaya a caer el palito miro como me va a quedar el manto para poder pegar los brazos también con silicona a cada lado si deseo puedo unir las manos de María con algo de silicona si no las dejo así sueltas con bordeador dorado escarchado le voy a colocar en el borde del brazo y la mano para que me quede más seguras de esta manera así me van a quedar pegadas las manos a los brazos le puedo hacer una línea gruesa o delgada eso va a gusto de cada una y dejo secar José también tenemos el cuerpo los dos brazos las manitas la cabeza el cabello junto con la barba bigote el mano y el lazo que va para para la cintura y todas estas piezas las hice con paño lenzi todo este pesebre es con paño lenzi una que otra pieza va como en flis pero en general todo va en paño lenzi paso a coser la cabeza los dos brazos las dos manitas el cuerpo todo esto como la virgen se hace con puntada filete lo voy a hacer de acuerdo a cada color cojo las dos piezas de la cabeza igual como la anterior coso por toda esta parte dejo libre en la parte superior para poder rellenar y 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 sílico ya la mano la había fileteado previamente porque quita un poquito de tiempo y bueno ustedes ya saben filetear estas piezas pequeñas y no hay necesidad pues que que quede como grabada esa parte mire entonces aquí procedemos a la puntada filete y creo pues que esta es como más fácil que el anterior aquí estoy cosiendo las dos piezas del cuerpo de jose que igual como todas las piezas de este pesebre se van a coser en puntada filete se rellenan con algo no siliconado ya saben que no quede ni muy grueso ni muy duro muy relleno ni tampoco tan tan blandito está como les habría dicho es el cabello y la barba de jose yo le hice unas puntadas pasadita en todo el alrededor pero aquí en la barba quiero hacerle unas puntadas largas que simule como ya la barba entonces se las voy a ir haciendo así pues como en desorden de tal manera que que parezca a ver miren si se alcanzo a apreciar ahí de pronto entonces voy a ir haciéndose las según el corte que tenga aquí le hago unas más corticas unas más largas y lo voy a pegar con silicona así pero antes les voy le voy a dar un poquito de un poquito de rubor para que re-ash para que re-ash para que re-ash entonces en esta parte interna también voy a darles como una una pasada como para que se le vea algo de sombra con el color oscuro esta pieza como ven es extremadamente pequeñita acá en una falaje le voy a colocar un pequeño punto de silicona aquí en la mitad me haría falta coser en el manto lo voy a coser sencillo puntada filete por alrededor y esto lo voy a dejar así libre porque le voy a colocar el en esta parte interna bordeador, aquí él queda un poquito más largo la parte delantera que la trasera bueno lo que voy a hacer voy a aplicar bordeador dorado con todo el contorno de este manto que es el de José bueno lo que voy a hacer es el de José Voy a proceder a colocarle el palillito, lo hago así, dándole como círculos así para que se me asegure el algodón, se enrede en el palito y se me asegure más, pero de todas maneras yo le voy a colocar un poquito de silicona para que no se me vaya a caer para cerrar que se seque porque si no se nos desbarata San José lleva las manos también unidas porque lleva el báculo que es un alambre de cobre Bueno, por este lado está ya listo San José, voy a proceder a pintarle los ojos a María Bueno, aquí con el que hice con este manto, le coloque un poquito de algodón para que eso no me quede aplastado, sino que me dé más bien un poquito de golvón Entonces le voy a colocar silicona, muy poquito y ahí sí lo voy a correr y ahí sí lo voy a correr y ahí sí lo voy a correr Bueno, voy a pegarle también aquí que el manto me cubra como los hombros aquí y aquí Lo mismo voy a hacer con San José pero cuando esté el manto listo voy a proceder a pintarle los ojitos Bueno, entonces le voy a pintar los ojitos a la birra con un pintar punto Dejo que se seque para proceder a colocarle el algún tipo de los ojitos como muy suavecito con un color coral le voy a pintar la boca maría bueno yo creo que ya se secó, voy a colocarle el puntico blanco aquí al manto de José también le coloqué algo de relleno para que me dé volumen lo pego con silicona, le acomodo las manitas porque ellas van juntas y y y aquí solamente es colocarle el cordón verde a José, lo corto, le pongo un poquitico muy mínimo de silicona al cordón para que se sostenga porque como lo he tenido enrollado por mucho tiempo pues no me da la forma le pego al bordecito también lo corto al ras igual con silicona y no más, maría lo mismo pero le voy a desmechar lo que sobra de cordón como para marcarle ahí la diferencia y que sea como un toquecito ahí adicional que se vea más bonito así nos ha quedado maría y jose si estás interesada en elaborar este pesebre los moldes van a estar en promoción por poco tiempo comunícate conmigo y te doy la información y y y y y y y y